De nuevo tenemos a los títulos del gigante mundial del acero, rebotando en las últimas sesiones semanas y acercándose a la que es la importante zona de resistencia que presenta en el hueco bajista de mediados de marzo, hueco bajista que dejó el mercado en su conjunto así como el 80-90% de los títulos de manera general. Esta resistencia se corresponde con al nivel de los 11,55. Es decir, la resistencia, si se quiere superar o si queremos cerrar este hueco, pasa porque a precio de cierre de un viernes este se coloque por encima de los 11,55. Desde ese momento tendremos una importante señal de fortaleza de corto plazo y antesala de lo que puede ser un nuevo movimiento en busca de la directriz bajista que en el momento actual pasa por el entorno de los 13,90-14 euros. Gracias por ver el video.